Bienvenido, bienvenida, soy Aron Gardo. En este video tenemos un tema bastante interesante ya que vamos a hablar de las mujeres en el rock. Las más influyentes para el rock que conocemos actualmente. También tomando en cuenta mis favoritas y este lejos de ser un top donde hay una mejor que otra. Vamos a hablar de cada una de ellas en orden cronológico. También enfatizando que cada una tiene su estilo y su público de estos íconos del rock. Así que comencemos y esto es Let's Rock. Comencemos por Janis Joplin. Fue una de las más exitosas y ampliamente conocidas estrellas de rock de la era de los 60s. Es un ícono del rock psicodélico de los Estados Unidos. Tuvo 5 sencillos en el top del Billboard 100. Algunos de sus éxitos más populares son Peace of My Heart y Mercedes Benz. Janis murió a la edad de 27 años a causa de sobredosis de heroína. Es una gran inspiración para muchas cantantes. Es una influencia hippie o psicodélica de los 60s. Y en artistas más actuales que conocemos como Avery Levine y Pink. Otro ícono del rock femenino es Jean Jett. Quien es la cantante y guitarrista de la banda Jean Jett and the Black Hearts. También conocida por su proyecto The Runaways. Con ocasiones icónicas como Cherry Bomb en 1986, I Love Rock and Roll en 1981, Bad Reputation y otros grandes éxitos. Es considerada la reina del rock and roll. También es activista por los derechos animales y ligada a asociaciones como Pira. Es una gran influencia para actos como Courtney Love o Avery Levine. Mis canciones favoritas definitivamente son I Love Rock and Roll y Bad Reputation. Ahora hablemos de Siouxs y Siouxs. Es una cantante y compositora inglesa. Líder de la banda Suxi and Devan Shees. Es considerada una de las cantantes británicas más influyentes de la era de rock e ícono del gótico de finales de los 70s. Es la musa para artistas como PJ Harvey, Hailey Williams, Shirley Manson y Courtney Love. Y este 2023 regresa a los escenarios en una gira europea que inicia en mayo. Otra de mis favoritas es Corny Love. Cantante y guitarrista e ícono de la escena alternativa y grunge de los 90s. Es la líder de la banda Hall, formada en 1989 y recordada por ser la esposa de Kurt Cobain de la banda Nirvana. Es nombrada como una de las cantantes más influyentes en la cultura alternativa durante los últimos 30 años, según NME. Es la llave para artistas como Brodetail de Distillers y Avril Lavigne. Mis canciones favoritas son Honey, Mono y You Know My Name. Otra de mis favoritas es Alanis Morissette. Cantante y compositora canadiense de rock alternativo, conocida por su popular álbum de 1995, Jagged Little Pill, y considerándose a You Know My Name como una de las canciones más fantásticas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Otro de sus grandes éxitos es Ironic. Ha sido llave para actos como Meredith Brooks, Tracy Bonham y Avril Lavigne. Dentro de mis canciones favoritas de Alanis Morissette, está Forgiven, 80 Steps y Not As We. Dolores O'Riordan. Fue una cantante y compositora irlandesa, mejor conocida como la líder de la banda The Cranberries, que tocaba en rock alternativo, considerada como una de las voces más reconocibles en la escena del rock de los noventas, con su estilo de canto jodel. Zombie es una de las canciones de protesta más exitosas de la historia, lanzada internacionalmente en 1995. Otro de sus éxitos son Dreams y Linger. Falleció debido a una intoxicación alcohólica a principios del 2018. Ha dejado huella en actos como Florence Welch, Healthy, Heather Baron, The Pale Waves y Michelle Branch. Yo recomiendo que escuches Dreams, When You're Gone y de su álbum solista, Ordinary Day. Shirley Manson. Shirley Manson. Es un músico y actriz escocés de la banda de rock alternativo Garbage. Shirley es reconocida por su actitud rebelde en el escenario y su voz tan distintiva y aterciopelada. En 1995 lanzan su exitoso álbum homónimo sencillos como Stupid Girl y Only Happened When It Raines. Influenciando actos como Taylor Monson de The Pretty Reckless y Brody Tale de The Distillers. Mis canciones favoritas de Garbage son Why Do You Love Me y Run Baby Run. Continuamos con Tarja Torunen. Esta cantante finlandesa de metal fue la vocalista y fundadora de la banda Narwish en 1996. Con su globalmente reconocida voz soprano. Su música actual continúa mezclando guitarras rápidas y cantos operísticos. Alcanzando la popularidad comercial en el mundo del metal sinfónico. Con canciones tan clásicas como Nemo o Over The Hills and Far Away son de las canciones más populares de la banda. Las canciones que te recomiendo que escuches y que son mis favoritas son Away, Sleeping Sun y el solista como I Walk Alone. Es una cantante y diseñadora de Estados Unidos, fundadora y líder de la banda No Doubt. Entre los éxitos más populares se encuentran Just a Girl, Spiderweb y Don't Speak. De su álbum debut en 1995, Tragic Kingdom. Considerada como una de las cantantes más exitosas de la década de los 2000. Es clave para artistas como Hailey Williams de Patamor, Kelly Craxon y Olivia Rodrigo. Mis favoritas son Hollow Back Girl y Cool. Burry Tale es una de mis influencias y cantantes favoritas. Burry Tale es una música australiana que quiere mudarse a Los Ángeles a la edad de 18 años. Fundó la banda de punk rock The Distillers en 1998. Lista a Curly Love como una de sus influencias principales y a la banda Hull. Están lanzando su álbum debut en ese mismo año. Y dentro de las canciones más populares de The Distillers se encuentra Beat Your Heart Out, Smantle Me y Train The Blood. Y mis favoritas son I Am A Revenant, A Hunger y su proyecto solista Don't Mess With Me. Karen Oh. Es una cantante y compositora surcoreana y americana. Líder de la banda neoyorquina Yeah, Yeah, Yeahs. Reconocida por su estilo y sentido de la moda. Su primera presentación fue abriendo a la banda The White Stripes en el 2000. Su álbum debut Fever to Tell fue lanzada en 2003 y aclamado por su estilo Garage Rock. Nominado por los Grammys como el mejor álbum alternativo. Recordando a la canción Maps como uno de sus hits más icónicos. Mis canciones favoritas son Rockers to Swallow, Down Boy y en solista Hardaway. You've always been the one You'll ask your reasons why you couldn't want to... Finamos con otra de mis favoritas, Avery Levine. Es una cantante y compositora canadiense, quien con su álbum debut Let Go se convirtió en el mejor álbum vendido del siglo XXI por un artista canadiense. Con sus icónicos sencillos Complicated y Scareboy se convirtió en un músico clave para actos pop-punk a principios de los 2000 y quien pavimentara el camino para la música pop dirigida por mujeres con influencias punk. Llamada la reina del pop-punk e ícono del rock de los 2000. Es considerada una representante de la escena alternativa influenciando actos como Paramore, Tonight Alive, Pale Waves y Liss Fair. Otros éxitos masivos son Girlfriend, What the Hell y I'm With You. Mis canciones favoritas son Mobile, I Always Get What I Want y Everything Back But You. Y otras de mis iconos son Amy Lee. Esta cantante y compositora de Estados Unidos y líder de la banda Evanescence es considerado como el acto de metal gótico más exitoso comercialmente hasta la fecha. Con su álbum debut Fallen de 2003 Muy sencillos como Bring Me To Life, Going Under y My Immortal. Considerada la superestrella del rock gótico y es clave para popularizar actos como Narwish, William Temptation, Lacuna Coil y Epica. Mis canciones favoritas son Ketheum, Taking Over Me, Your Star y Lost in Paradise. Ahora vamos con Hailey Williams. Es una cantante y compositora de Estados Unidos, mejor conocida como la líder de la banda Paramore, fundada en 2004. Su álbum debut fue en 2005, llamado All We Know Is Fallen, bajo un estilo pop punk y considerado un clásico en esta escena. Cuyo sencillo Pressure fue el más exitoso, mientras que para su segunda producción, Riot, alcanzó una gran popularidad con hits como Misery Business, Crush 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 y That's What You Get. Hailey también la ha lanzado una línea de tintes veganos para cabello que simulan las tonalidades que ella ha lucido de cada álbum. Y es la llave para actos como Paris, Olivia Rodrigo y Machine Gun Kelly. Mis canciones favoritas y que te recomiendo escuchar son Oh Star, Still Into You, All I Wanted. Terminado esta lista con Taylor Momsen. Quien es una cantante y compositora estadounidense, al líder de la banda de rock alternativo The Prairie Reckless. Recordándola como actriz por su papel en la película de El Grinch y en series como Gossip Girl. Con su banda lanzaron su álbum debut Light Me Up en 2010, que contiene éxitos como Make Me Wanna Die, She's Just Tonight. La banda fue talonera para Evanescence en 2011. Taylor considera musas a artistas como Shirley Manson y Kurt Cobain imprimiendo un estilo grunge en su música y su voz. Taylor también participó en la canción de Evanescence Use My Voice lanzada en 2020. Otros grandes éxitos de The Prairie Reckless son Heaven Knows y Take Me Down. Mis canciones favoritas son algunos demos como Heart, Nolan Boyd y Only You. Terminamos esta lista reflexionando sobre quienes podrían ser las nuevas mujeres del rock y sus estilos durante esta década. Aún no lo tengo muy claro, pero yo considero a Kelsey Carter... Esta cantante de Pop Punk de Nueva Zelanda fue la que retomó este estilo de música antes que Mashing Gun Kelly, por ejemplo. También consideraría a la cantante estadounidense Royal and the Serpent. La música es bastante única, su sonido es bastante relevante y tiene muy buenas canciones. Heather Barron de la banda Pale Waves. Quien ya tiene al menos de 3 a 4 álbumes, también es un ícono de la escena alternativa y del indie rock. Coméntame cuáles otras artistas o sangre nueva en el rock y sus subestilos podríamos considerar para ser un ícono durante los 2020s. Este fue un pequeño homenaje a las mujeres del rock, agradeciendo todo su poder y todo su arte, que no solo influyen a otras mujeres, sino a toda la diversidad de humanos en este mundo. Aquí termina este video, te invito a que me regales un like, compartas, suscríbete y activa las notificaciones. Así que te espero en cada uno de mis videos y aquí nos vemos. Yo soy Aaron Gardel, esto es Let's Rock y hasta pronto.